Si les ofrezco un libro que espero publicar de manera oficial algún día. Neón Primitivo. Comienza el ruido neón del día de los locos y al tiempo y la luna son filos de una misma navaja que sonriente parte la nieve del autoexilio cuando ni el amor o la poesía alimentan este viejo cuervo enterrado vivo en el mármol del pecho. Comienza mi memoria y tus ojos son dos gusanos anaranjados que rezan al pie de un promontorio de piedras como huesos como sueños mientras nazco de nuevo de la mano del pan del infierno del estío. Solo la escalera imaginaria de las calles cuenta a la hora que el pasado bese en lo primitivo del azul bruma y yo y mi otro yo suben a los estadios del silencio donde la paz reina como el vientre de una prostituta por la conciencia de un país abandonado en el obis de los pederastas. Ah, cómo extraño el tiempo de cuando el tiempo aún era tiempo y no una palabra desgastada por la repetición de su nada. La inmolación, la inmolación, la inmolación He aquí la música de la neblina y sus ventanas infinitas Apenas comienza el día negro el fuego de los locos y ya mis neuronas como globos de gas penetran en el secreto donde mórbidos ángeles fuman el tabaco de los dioses. Gracias. Gracias. Gracias.